¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Hoy vamos a hablar de dos grandes problemas con Bungie. Uno de ellos es la reciente gran oleada de bans que ha habido en la comunidad. Bans injustos. Ha habido algunos justos, pero más de 60 personas al menos fueron baneadas injustamente sin ningún tipo de aviso. Eso no sólo significa que estás baneado del juego, sino que todo el mundo que conoces básicamente piensa que has usado trucos o que has, ¿sabes? Porque básicamente Bungie no dio ningún tipo de explicación, ¿sabes? En plan, se supone que los banearon porque habían hecho trucos. Eso es lo que dije. Entonces, aquí tenemos un tuit de Destiny Bulletin compartiendo un ejemplo, ¿vale? De un jugador que había jugado más de 7 mil horas a Destiny 2. Al menos en PC, ¿vale? Y que había sido baneado. No es el único caso. Como veis, también menciona D2Gansmith, ¿vale? Bueno, el creador de D2Gansmith, para quienes no lo conozcáis, es esta web que veis aquí. Ha regresado, pero por aquel entonces, cuando estaba baneado, lo vi injusto, o sea, básicamente quitó la web, ¿vale? Se rayó un huevo, dijo que no va a volver a Destiny 2. Y bueno, luego Bungie es como que dio sus explicaciones. En fin, esto fue muy hardcore. Ahora, este es el primer problema del que vamos a hablar, como os he dicho. Otros temas, por ahí es el hecho de que, por ahí lo mencionaron, el hecho de que Bungie no puede explicar ciertas conversaciones que toman privado, pero igual sí que ha hablado directamente con cada una de las personas afectadas, se supone que lo ha hecho, ¿no? Pero como también han mencionado por ahí, la gente merece una compensación. Algún tipo de compensación, ¿sabes? Un mil de plata, al menos, al menos. Es un mínimo, ¿vale? Además, continuando. Aquí tenemos otro post, ¿vale? De esta misma persona, ¿no? Que había sido desbaneada, o sea, para confirmarlos de que han sido desbaneados algunos de los jugadores que fueron afectados. Y recientemente, Bungie ha lanzado su statement, ¿vale? En el que nos explica el qué onda con todo esto. Ahora, aquí no explica, vamos a ir al grado, ni siquiera vamos a leer esto. Aquí no explica el por qué han empezado estas nuevas formas de banear a la gente, ¿vale? Básicamente, han tenido, han recibido unas nuevas herramientas, se podría decir, nuevas formas, ¿no? De detectar gente, etc. Y las han puesto a prueba, ¿vale? Mucha gente cree que esto ha sido para reaccionar a la cantidad de gente que utilizaba Net Limiting para varios casos, ¿vale? Porque mucha de esa gente fue baneada, en particular, mucha de la gente que usaba trucos con Net Limiting y demás, que para quienes no lo sepáis, es como manipular las redes a tu favor, ¿vale? Para que haya ciertos jefes que se queden bugueados, sigan recibiendo daño, lo expliqué bien en un vídeo, no nos vamos a liar ahora, pero parece que era por eso, porque muchos de ellos fueron baneados, pero muchos otros fueron baneados injustamente. Entonces, en este mismo statement nos menciona el hecho de que unas 60 cuentas se vieron afectadas por un falso positivo. Son más de 60 cuentas que fueron baneadas injustamente. Como os he dicho antes, dicho Gunsmith, lo dejó, ¿vale? Incluso quitó su web, se rayó un huevo, muchos de sus amigos también estuvieron discutiendo, y no solo él, sino también el resto de las 59 cuentas más, de hecho, que se vieron afectadas por el falso positivo. Así que eso ya fue hardcore, ¿vale? Creo que Bungie debería dar una respuesta más rápida a este tipo de cosas, pero, atentos, y esto es lo importante, el segundo problema. Bungie no trabaja los fines de semana. Ahora no me acuerdo cuándo hicieron ese cambio, creo recordar que fue, creo que quizás durante el último año, dijeron no vamos a trabajar los fines de semana. Ahora, no es la primera vez que eso causa algún tipo de problema, rollo se caen los servidores y como no trabajan el fin de semana, pues el lunes es cuando, ¿sabes? O tiene que ir alguien expresamente al estudio, aunque esté, yo que sé, haciendo una barbacua para poder solucionarlo todo. Eso ha pasado, eso ha pasado, y básicamente volvió a pasar en este caso, ¿vale? Porque estaban de fin de semana cuando ocurrió todo esto, los falsos positivos, y tuvieron que esperar al lunes para poder solucionar todo esto. Entonces, resumen, lo han solucionado, ¿vale? Aparentemente siguen probando nuevas cosas para banear a gente. De cara a lo bueno, a lo positivo, es decir, banear a gente que hace net limiting, que hace trucos y demás. Perfecto, bien que intenten cosas, pero estos errores no pueden permitirse. Y en el caso de que ocurran, tienen que avisar mucho antes. ¿Sabes? Alguien debería estar el fin de semana. Estoy seguro de que un alguien tiene que haber el fin de semana. No me creo que esté totalmente vacío. Quizás ese alguien no se puede ocupar de todo, lógicamente no, pero no sé. Tiene que haber un mínimo en cada uno de los campos, de seguridad al menos, digo yo. En fin, decidme qué opináis sobre todo esto. Creo que es importante, sobre todo, destacar eso. O sea, el hecho de que no trabajen los fines de semana es... No es la primera vez que causa problemas, literalmente. ¿Vale? O sea, cualquier otro día que se nos caiga los servidores el viernes cuando hayan cerrado, igual tenemos que esperar al lunes para que vuelvan. Lo dudo. Como os digo, probablemente le dirán a X persona que esté de vacaciones o a X persona que esté disfrutando el fin de semana. Oye, sabes, lo siento, pero tienes que ir a los estudios a arreglar esto, que como os digo, ya ha pasado anteriormente. Entonces, decidme qué opináis sobre todo esto. ¿Creéis que deberían currar los fines de semana también o tener al menos a alguien a ello? Yo, personalmente, creo que sí. ¿Sabes? Para ese tipo de cosas. Y para que... Pues eso. O sea, en el caso de que se caigan los servidores, tened en cuenta que no van a esperar al lunes tampoco. ¿Sabes? Van a hacer que alguien vaya expresamente, lo cual es una putada para esa persona, seamos sinceros. ¿Sabes? Así que creo que eso tendrían que tener más organizado. Y esto de los falsos positivos... Oye, ha sido un problema. Ocurren errores. Como bien han dicho, son errores humanos. Ocurren errores. ¿Vale? Pero tendrían que haber respondido antes. Eso seguro. Aquí en el artículo de The Game Post destaca el hecho de que Steam estuvo solucionando los problemas por Bungie. Mientras, ¿sabes? Bungie no lo hizo todo aparentemente. Steam tuvo que dar un paso adelante para arreglar esto y que los jugadores no se rayaran. O sea, bueno, no se rayaran, no. Simplemente poder jugar a Destiny como deberían. Entonces, sí, aquí tenemos un mensaje de Steam a un jugador, ¿vale? Que dice que han retirado su ban de Destiny 2. Dice, han retirado el incorrecto ban que te habían aplicado, ¿vale? Por parte del equipo de Destiny 2, ¿vale? Fueron ellos. O sea, perdón. Haciéndolo por el equipo de Destiny 2. Es decir, haciendo el trabajo de Bungie, básicamente. O sea, sí. O sea, fue un lío que te cagas. O sea, Steam estaba ayudándoles y todo. O sea, estaba haciendo el trabajo por ellos. Así que decidme qué opináis sobre todo esto en el caso de que hayáis sido baneados falsamente o que hayáis conocido a gente que ha sido baneada falsamente, ¿vale? Y demás. Pues sabéis ahora ya lo que ha ocurrido. Bueno, esperemos que en el futuro tomen estos casos con más prioridad. Madre, que no esperen al lunes para arreglar las cosas. Y bueno, esa es la historia por ahora. Dicho eso, decidme qué opináis al respecto. Suscribíos si no estáis. Decid a vuestra madre que la queréis buen día, un mejor fin de hoy. Por cierto, hace nada, ayer os subí este vídeo llamado Así es el interior del viajero. Y no es ninguna tontería. En él, como veis, así por encima pasamos por montones de las imágenes de arte conceptual, del mismo juego de cinemáticas y demás que hemos visto sobre el viajero. Las analizamos al detalle, ¿vale? Explicando el qué hay dentro del viajero. Eso no significa qué es lo que habrá, porque hablando de conceptos, o sea, perdón, arte conceptual, pues puede cambiar al final. Igual al principio tenían pensado algo similar a aquella idea y al final la cambian, ¿vale? Pero esto es lo que hay literalmente en las imágenes de arte conceptual, en el mismo juego en Destiny 2, ¿vale? Y todo lo que sabemos. Ahora, aquí también hablamos sobre la mujer y el viajero, ¿vale? La que le dio presentación, ¿vale? Podría ser un incubador de dioses. Hablamos sobre mucho lore, ¿vale? Porque en un vídeo, de hecho, ya os hablé sobre la posibilidad de que haya múltiples viajeros, ¿vale? Cosa que menciona en el lore, o sea, literalmente se supone que hay un lugar de donde viene el viajero con múltiples viajeros. Ya veremos qué onda con eso, ¿no? Pero bueno, aquí también pasamos por la ciudad que hay dentro del viajero y no os voy a arruinar toda la historia, ¿vale? Pero está muy interesante, así que os recomiendo echarle un vistazo si os lo habéis perdido. Ahora sí, bendiciones, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.